Me hizo una promesa que si ganábamos se pintaba la cabeza de la bandera de Ecuador. Me iba a pintar, me compré todo, pero no hubo tiempo para hacerlo. Ahora pinteme, ahora vamos a hacer. Amarillo. Vamos, el azul. El azul. Eso, y el rojo. Y el rojo, ahora vamos con el rojo. Y el rojo, ahí está. Promesa cumplida. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias por todo el apoyo. Te amo, Dani, gracias.